¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de gestión? Si tienes algún problema, por favor, escríbeme o habla con el ingeniero para que me lo transmita. ¿Qué es el sistema de gestión? 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 ¿Cierto? Entonces, la empresa como un sistema funciona así. Tiene un input, un process y un no. Eso sería para tener un concepto de lo que es la empresa como sistema, ya que está relacionado directamente los sistemas de gestión, porque los sistemas de gestión son utilizados, implantados, establecidos, documentados y utilizados en una empresa. ¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de gestión? Nosotros, a través de esto que estamos recibiendo, podemos hacer que la imagen de la empresa ya no sea la que nosotros tuvimos la primera percepción y se va deteriorando y en el mercado también va teniendo una pérdida de imagen. Otra consecuencia de fallo de no tener, pasando con Meli, a ver, estoy admitiéndola, de no tener un sistema de gestión en lo que es el aspecto medio ambiente, podrían tener la empresa sanciones administrativas, civiles y penales. En realidad, esto de sanciones también es una consigna para todos los sistemas de calidad y de seguridad también. La pérdida de imagen también, porque puede haber un impacto ambiental. Al haber un incendio, una fuga, un derrame, hace que la empresa pueda tener esta pérdida de imagen, porque ustedes saben que no solamente es una sanción, sino que todo el mundo ahora que está con la tecnología interconectada va a saber y va a tener el nombre de la empresa que hizo un impacto negativo al medio ambiente. Y muchas veces las empresas que están tercializando parte de sus procesos contratan a otras empresas, a un contratista o no a su contratista, siempre el que tiene la responsabilidad solidaria, principal, y el nombre que va a resaltar en caso de una consecuencia de fallo va a ser la empresa principal y por ende la pérdida de imagen también se puede ir de un momento a otro. Y el impacto negativo es social. Ustedes saben que tenemos ahorita también sistemas de gestión que también están relacionados a la responsabilidad social, con las comunidades, con las personas, con la sociedad, y el costo que pueda incurrir todas estas consecuencias. Igual, en seguridad y salud ocupacional, que cuando decimos seguridad no estamos hablando de la seguridad física, ustedes acá tienen la palabra seguridad, me refiero a la seguridad y salud de las personas. En este caso, directamente lo que son los trabajadores. Entonces, una consecuencia de no tener un sistema de gestión eficiente de SST sería el daño a las personas, el impacto negativo de forma social, las indemnizaciones o las sanciones. En realidad, los daños es directamente a la empresa y, por consecuencia, también a los trabajadores en el tema de seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver definiciones de sistemas de gestión. Voy a tratar de entrar acá a una opción, que es una pizarrita. Ahora, quiero ver, para poderles hacer. Vamos a ver si podemos. Estamos haciendo pruebas. ¿Qué es gestión? Vamos a entrar al IPPT. Si han preguntado ustedes qué es gestión, lo acabo de mencionar en un ejemplo. En el ejemplo de la empresa Ford. Muchas veces, muchas empresas en el mercado sobreviven, no porque sus productos muchas veces sean los mejores, o sea, pueden ser buenos, pero no los mejores, sino por la gestión. Ese es un ejemplo claro de Bill Gates. También del dueño de la Apple, ¿no? Ellos lo que tienen es una buena gestión. Por ejemplo, Bill Gates, en Microsoft, sus productos que sacan, ¿no? Sus paquetes de AutoCAD, paquetes de Microsoft, siempre tienen parches y tienen mejores versiones. ¿Por qué no son perfectos? Van mejorando cada vez, ¿cierto? Pero la gestión es lo que hace que ellos no se mueran en el camino, en el mercado. Entonces, si hablamos de gestión, estamos hablando de un conjunto de actividades que vamos a realizar. Eso es gestión. Y lo tenemos que entender bien y claro, porque cuando nosotros vamos a trabajar, trabajamos en el área de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente o calidad, tenemos que tener bien en claro esos conceptos porque va a ser la performance de nuestro desempeño de trabajo como profesionales o técnicos también que vamos a implementar, ¿cierto? Entonces, lo que es gestión es una sumatoria de actividades que vamos a realizar en una empresa. Eso es gestión, gestionar, ¿sí? Las actividades. Ahora, esas actividades podrían ser políticas, procesos, estándares, etc. Y cuando sumamos a esas actividades el uso de una infraestructura, yo voy a hacer las políticas, yo voy a hacer procesos, voy a implementar procesos, los tengo que hacer de repente bajo una infraestructura física, ¿no? Ahora estamos hablando de plataformas virtuales, pero siempre hay una infraestructura. Vamos a necesitar recursos humanos porque necesitamos personal con roles, responsabilidades y funciones que van a desempeñar diferentes actuaciones o trabajos dentro de la organización. Necesitamos, ¿qué más? Necesitamos logística, necesitamos también recursos pecuniarios, ¿no? Y otra serie de elementos. Si sumamos las actividades más todos estos elementos que les he mencionado, estamos hablando de un sistema de gestión. ¿Sí? Ahora, el objetivo de tener un sistema de gestión, ¿no? Es lograr todo lo que se plantea inicialmente en una organización, ya sea en enfoque de calidad, en medio ambiente o seguridad. Muchos sistemas que nosotros conocemos, y ustedes creo que son ya entendidos en el tema, son calidad, acá está la C, estas son las iniciales, MA de medio ambiente, SST, seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces vamos a encontrar SSO, que es seguridad y salud ocupacional, que equivale a lo mismo. No es diferente. Es lo mismo porque estamos hablando de la seguridad y salud de las personas. Y ya tenemos sistemas de gestión ahora de inocuidad alimentaria, de gestión de riesgos, de continuidad del negocio, de seguridad de la información, etc. Hay diferentes sistemas de gestión en las empresas que ahora son necesarios para las empresas, para que funcionen de forma eficiente. Entonces, es una necesidad tener un sistema de gestión en una organización. Al haber dos sistemas de gestión en adelante, ya estamos hablando de sistemas integrados de gestión. No necesariamente necesito tener tres o cuatro para llamarlo sistema integrado. Basta que tenga dos sistemas de gestión funcionando de forma, como un engranaje, ¿no? De forma interrelacionada y que se adapte muy bien a su estructura, estamos hablando de un sistema integrado de gestión. Hablando de eso, quiero hacer un paréntesis. Lo que acabo de decir, que se integra en su estructura, estamos hablando del día de hoy, de las versiones que tenemos hoy. Porque las versiones que teníamos, y voy a hablar de eso más adelante, las versiones pasadas no tenían la misma estructura, ¿no? No coincidían, digamos, los requisitos de uno con el otro, ¿no? Había una disfunción, pero se trataba de hacer un sistema integrado de gestión, bajo ciertas estrategias y conocimientos y know-how que tienen los profesionales. Entonces, el sistema de gestión nos permite lograr objetivos. Objetivos de calidad, objetivos de seguridad y objetivos de medio ambiente. ¿Cierto? Entonces, para poder concluir estas definiciones, estamos hablando que un sistema de gestión es todo un conjunto de actividades que se utilizan diferentes componentes para llegar a lograr objetivos. ¿Sí? Eso es lo importante, lograr objetivos. Si yo no logro los objetivos, mi sistema de gestión no funciona bien, porque no estuvo bien implementado. ¿Sí? Y para saber si he logrado mis objetivos, tengo que medir mis objetivos. Es como ustedes o como yo. Si vamos a estudiar algo, nosotros estudiamos, ¿por qué? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos de repente llevando diplomados o cursos? Porque tenemos objetivos. Objetivos claros, objetivos medibles en el tiempo y objetivos reales. Y para yo tener éxito en lo que me he planteado, tengo que hacer gestiones, tengo que hacer actividades. Tengo que estudiar, tengo que inscribirme, tengo que dar exámenes, tengo que ponerlo en marcha, por ejemplo, de repente en el trabajo, in situ, ¿no? En campo. Y estas actividades, utilizando una infraestructura, irme a una empresa y hacerlo, utilizando diferentes medios, es gestión lo que estamos haciendo. Entonces, todos siempre hacemos gestión, ¿cierto? Y todos estamos involucrados en un sistema de gestión diferente. Pero la razón de hacer el sistema de gestión es lograr los objetivos que deben ser medibles en el tiempo. La pregunta que yo les voy a hacer ahora a todos ustedes para que puedan, podamos tener bastante sentido crítico y analítico de nuestras definiciones. Y la que yo les voy a hacer ahorita para que ustedes se respondan es la gestión en sí, o sea, las actividades que yo voy a hacer, ¿es un medio o es el fin? ¿Qué dirían ustedes? A ver, pueden responderme mejor, comenzar. ¿Gestionar es el medio o es el fin de un sistema de gestión? ¿Sí? La gestión es un medio o un fin. A ver, vamos a ver las respuestas acá. La gestión es un medio. Es un medio, no. Las actividades que hacemos es un medio para lograr el fin. El fin es correr los objetivos. Eso hay que tenerlo claro. Muchas veces, a veces, a colegas o a personas que trabajan en las áreas, les he hecho esta pregunta y es una pregunta súper sencilla, como ustedes la pueden ver. ¿Qué gestión? Es un medio o un fin. No, es el fin porque la empresa está comprando un sistema de gestión, la empresa está contratando gente para tener un sistema de gestión y ese es nuestro fin. Tener un sistema de gestión. Eso es un error. Tener un sistema de gestión es un medio que me va a ayudar a mí a lograr objetivos. Objetivos que van a ser medibles en el tiempo. Si no, ¿para qué tengo un sistema de gestión? ¿Sí? Muy bien. Estos son algunos conceptos técnicos que ya están documentados en diferentes normativas, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver en la parte de abajo lo que yo he puesto, la fuente. ISO 9000-2015. ISO 9000. ISO 9000, no confundamos que estoy hablando del sistema de gestión de calidad. Ese es el 9001. ISO 9000 es parte, que bien es cierto, de lo que es calidad, pero nos da también un vocabulario estándar de todos los términos que también usan las otras ISO que vamos a mencionar. ¿Sí? Para que puedan estandarizarse estos conceptos. Por ejemplo, vamos a repasar a través de lo que nos dice esta normativa ISO 9000. El sistema, que es un conjunto de elementos mutuamente interrelacionados, interactúan de forma coordinada. ¿Qué significa que es esa definición? Que todos los elementos, llámense recursos, que son infraestructuras, personas, logísticas, etcétera, están relacionados, pero de forma coordinada, no de forma desordenada, improvisada, desorganizada. Todo está ordenado, coordinado y articulado entre sí. ¿Sí? Eso es un sistema. Y el sistema de gestión, ¿no? Es un sistema que permite establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Valga la redundancia de los objetivos, no nos confundamos en esta definición. Sistema para establecer políticas. Políticas de calidad, políticas de medio ambiente, políticas de seguridad y seguridad del trabajo. Objetivos. Objetivos de seguridad, de medio ambiente y de calidad. Y los procesos. Toda organización, y digo la palabra organización porque de aquí en adelante ustedes, como profesionales, y si van a estar manejando las ISOs, estamos hablando con el término de organización, no estamos hablando con el término de empresa, ¿no? Organización ya incluye a las personas, a las empresas, ¿no? Independientes, etc. Eso estamos hablando de organización, llámense privadas o públicas. Todo eso vendría a ser organización. Más adelante vamos a ver la definición de la ISO respecto a la organización. Entonces, todas las empresas tienen procesos. Muchas empresas tal vez que todavía no están muy ordenadas, no tendrán procesos documentados o un mapa de procesos, como nosotros conocemos en lo que es planificación estratégica. Pero hay procesos, existen procesos. Por ejemplo, dado, hay muchos casos de empresas que, por ejemplo, la contadora. La contadora hace los procesos, tal vez, de apoyo, ¿no? Y procesos estratégicos. Se encarga, la han encargado. Puede hacer procesos estratégicos, parte de planificación, que le han agarrado dentro de sus funciones, y procesos de apoyo, de la parte contable, de la parte logística o recursos humanos. En una sola persona hace varios procesos, ¿no? A eso se refiere con procesos. No estamos hablando de personas, sino de procesos, que hay en una empresa. Hay empresas ya más estructuradas, ordenadas, establecidas, que tienen sus procesos ya documentados a través del mateo de procesos. Y otros documentos de gestión que le sirven para ordenar la empresa, ¿no? O la organización, en este caso. Entonces, acá tenemos nota uno. Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas. Estamos hablando calidad, medio ambiente, seguridad, gestión de riesgo, una actividad ambiental, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden leer ahí lo que les he comentado. Otro. Nota dos. Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización. Los roles, las responsabilidades, la planificación, la operación, políticas, prácticas, reglas, creencias, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Son las definiciones y las notas uno y dos de la ISO 9. Los elementos del sistema de gestión. Los elementos son, vamos a repasar, eso ya lo he mencionado, un sistema de gestión, ¿no? Interactúa y tiene varios componentes y varios elementos que están interrelacionados. ¿Sí? Para que funcione como tal. Muchos de esos elementos pueden ser, lo que ustedes ven en pantalla, recursos. Recurso humano, que son las personas, recursos operativos, equipos, materias primas, etcétera. También tenemos documentos. En su sistema de gestión siempre va a haber un soporte documental. Van a haber políticas, van a haber programas, van a haber planes, procedimientos, estándares, formatos, planos, que son, por ejemplo, los mapas, etcétera. Productos y servicios, otros documentos que se llaman registros. Bueno, en el caso de registros son básicamente formatos que se diligencian o se llenan de haber, luego de haber alzado información, ¿no? Por ejemplo, inspecciones. Estructura organizativa. Actualmente hay muchas organizaciones que tienen todavía algunos modelos horizontales, ¿no? Verticales. Generalmente se están manejando horizontales, ¿no? También la estructura organizativa nos habla de los roles, cuáles son los roles de cada trabajador, de cada puesto que va a ser contratado. Las responsabilidades a mayor cargo, mayores responsabilidades. Un sistema de gestión, y si hay un sistema de gestión integrado, tiene que haber responsables de poder liderar este sistema de gestión, poder desarrollarlo, poder implementarlo, poder verificar y hacer seguimiento. Y las autoridades, ¿no? Dentro de lo que es una organización. Entonces, eso va a depender mucho de cómo está el organigrama, la empresa, cómo lo hayan estipulado, establecido, documentado también, posiblemente, porque esa es la idea, ¿no? Que el sistema de gestión, todo lo que tengamos documentado, como evidencias de que se están haciendo las cosas de forma ordenada. Requisitos del cliente y otras partes interesadas. Todos estos inputs, todo este sistema de gestión, está compuesto por todos estos elementos. Y no son los únicos. Pueden haber más elementos que ayuden a funcionar de forma óptima el sistema de gestión. Y no se trata de, mientras más recursos tengo, mientras más documentos, mientras más formatos tengo, mi sistema de gestión va a ser mejor. No. Un sistema de gestión se desarrolla a medida. ¿Sí? No podemos tener un mismo sistema de gestión para la empresa o para la organización, una microempresa, una organización, una persona jurídica, que para una institución pública. ¿No? O diferentes sectores económicos, construcción, minería, electricidad. Todo ello tiene que ser adaptado a la cultura organizacional y a la organización con los diferentes elementos que los distinguen de otros, ¿no? Los requisitos del cliente y otras partes interesadas son muy importantes para que la organización funcione y pueda cumplir las expectativas de la razón de ser, que los mueven, ¿no? Y otras partes interesadas se refieren a partes internas o externas de la organización, que tenemos usuarios internos que pueden ser trabajadores, ¿también? Y usuarios externos, ¿no? O externos, que pueden ser las autoridades, en este caso, administrativa de trabajo, puede ser la SUNAFIL o EFA, dependiendo de la SUNAT también, ¿no? Diferentes instituciones del Estado o organismo que puedan fiscalizar o supervisar, proveedores también, etcétera, ¿no? Y las directrices generales que nos ayudan a alcanzar los objetivos que estamos trazando. La definición de los sistemas de gestión. Ahora vamos a ver cuáles son las definiciones de sistema de gestión de calidad, ¿sí? De gestión ambiental y de seguridad y salud del trabajo. Estas definiciones han sido tomadas también de lo que son cada una, sus normativas, en el caso del sistema de gestión de calidad, según la definición de la ISO 9000-2015, que les comenté que en la 9000 están las definiciones, ¿se acuerdan? Sí. La definición indica el sistema de gestión de calidad es parte de un sistema de gestión relacionado con la calidad. ¿Relacionado con la calidad de qué? La calidad del bien que se elabora en la organización, la calidad del servicio que se ofrece a la organización, ¿sí? O la diferente calidad propia de la gestión de la organización, ¿sí? A eso se refiere con la calidad. La calidad, generalmente, nosotros debemos entenderlo que el enfoque es satisfacción del cliente, ¿sí? Del cliente, a donde está yendo dirigido ese producto, ese bien, ese servicio. La definición del sistema de gestión ambiental, el SGA con sus siglas, hay que familiarizarnos, S-G-C, S-G-A, etc. Según la ISO 14001, en su última nación, indica que es parte del sistema de gestión de una organización. O sea, se dan cuenta que ambos definiciones dicen parte de un sistema de gestión. Empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Estos aspectos ambientales que nosotros debemos entender son todo lo que es la, digamos, la protección para lo que es el medio ambiente, ¿no? La flora, la fauna, el tema del impacto, otra vez, por las emisiones o los residuos que se puedan generar durante algún proceso o varios procesos que ejecuta la organización, ¿no? Nota 1. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer política y objetivos para liberar dichos objetivos. Básicamente, es lo mismo que lo anterior. Y la nota 2 es, incluye la estructura, igual nos dice la planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y otros. La definición del sistema de gestión de seguridad y salud, según OSAS, que está básicamente relacionada también a lo que es nuestra nueva normativa, voluntaria, en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, en la organización de 2001, es parte de un sistema de gestión de una organización. También es parte de un sistema de gestión. Empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Esta es la palabra clave. Gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una de las conclusiones muy importantes de estas tres definiciones, en los sistemas de gestión, que es el tema, el tema de este módulo, el sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y calidad, es que estos sistemas de gestión tienen que ser preventivos. ¿Sí? En muchas organizaciones vamos a encontrar sistemas de gestión, por supuesto. Vamos a tener que identificar qué tipo de sistemas de gestión es. Hay dos. El sistema de gestión resolutivo y el sistema de gestión preventivo. Para poder entender estas definiciones, les voy a mencionar unos ejemplos. Imagínense que nosotros hemos ingresado a una organización, en este caso una empresa privada, y comienza a expandirse fuego, ¿no? Se ocasiona un incendio. Y se activan las brigadas de emergencia. ¿Sí? Y comienzan a evacuar al personal. Y tú dices, qué bien que todos estén ordenados, qué bien que tengan su brigada, que pongan una alarma, que tengan su paleta, sus EPPs, que todos señalizados, no se habían evacuado por las, no por escaleras, no por ascensores, sino por su salida de escape, etc. Pero eso fue resolutivo, porque solucionó algo, o sea, evitó que en ese momento la gente se accidentara, pero no evitó en sí el origen, y el origen era el incendio. O sea, no tuvo por qué suceder el incendio. Si es un sistema de gestión preventivo, no tendría por qué suceder el incendio. ¿Me dejo entender? Entonces, la filosofía de los sistemas de gestión, la razón de ser que nosotros debemos empoderarnos en este tema, no solamente que quede en teoría, sino ponerlo en práctica. Porque los sistemas de gestión nos ayudan a prevenir, a prevenir impactos ambientales, a prevenir una deficiencia de calidad, o cero calidad en los productos o servicios, y a prevenir los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores, o las personas también que puedan estar trabajando en ese entorno. ¿Sí? Esa es la idea de los sistemas de gestión, para que ustedes puedan un poquito... Ahora, el enfoque del sistema de gestión. Los sistemas de gestiones actuales que se utilizan, los que estamos utilizando, tienen un modelo que viene más o menos del año 2000, por ahí. Es un modelo de Deming, más conocido como el ciclo de Deming. Ahorita lo que hemos puesto ahí es una gráfica un poco más personalizada, para que ustedes puedan entenderlo. Igual les voy a explicar más adelante. Es la figura que ustedes ven. Son diferentes procesos que tiene un sistema de gestión. Tiene todo lo que es la planificación, lo que es la implementación y operación, la verificación, la mejora continua. ¿Sí? Es igual que nosotros. Siempre hagan la analogía del sistema de gestión con nosotros. Nosotros, los profesionales que estamos estudiando. Para yo llevar este curso, tengo que planificarlo. ¿No? Luego, tengo que ejecutarlo. Tengo que ingresar al módulo. Tengo que implementarlo, ponerlo en marcha. O sea, todo mi know-how no puede quedar acá. Tu inversión que estás haciendo ahora tiene que tener retorno. ¿Cómo? Desempeñándote en un mejor puesto y que ganes más y que te den de repente otro, un mejor salario. ¿Sí? La satisfacción que vas a tener y la mejora continua. ¿No? Tu desempeño tiene que ser medido. O sea, ¿qué tanto aprendí? ¿Qué tanto entendí? ¿Qué tanto lo pongo en práctica? ¿Soy bueno? ¿En qué nivel estoy? Y no me voy a caer ahí. ¿Tengo que seguir? De repente voy a llevar una maestría, un doctorado, qué sé yo. Esa es la mejora continua. Y lo mismo pasa en un sistema de gestión. El sistema de gestión se va adaptando a la realidad. ¿No? Se tiene que adaptar a la realidad. La realidad no tiene que adaptarse al sistema de gestión. El sistema de gestión se tiene que adaptar a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Mis clientes, mis partes interesadas, las normativas, los requisitos legales, mis procesos, mi infraestructura, mis recursos, todo mi sistema, cómo está funcionando y cómo quiero que siga funcionando o mejore en el tiempo. ¿No? Esa es la idea del enfoque del sistema de gestión. Por eso utilizamos el ciclo de Demi o el PHBA. Hay un libro que yo leí hace muchos años y es muy bueno, les puedo recomendar a ustedes. Es Administración. El título se llama Administración. ¿No? El autor es Stone. Es muy bueno. Es muy bueno y habla sobre también casos de Toyota, de Ford. Por ejemplo, Toyota, Ford son unos ejemplos de modelos de tener una buena gestión y por ende excelentes sistemas de gestión que hacen que también no pierdan la credibilidad en el tiempo. Más bien, perduren en el tiempo y tengan una mejor imagen. Tú dices Ford, tú dices calidad. Dices cero impacto negativo en el medio ambiente y dices seguridad y seguridad de trabajo. ¿Bien? Entonces, eso es un enfoque de sistemas de gestión que podemos estar. Sí, sí les voy a dejar en el comentario, chicos, de Stone. Ya, acá hay un post que he puesto, Maricurit, que dice, en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Y es exacto. En el sistema de gestión, si tú no lo entiendes, si tú no entiendes para qué necesitas hacer, yo necesito un sistema de gestión. Y, ¿cómo voy a hacer para tener un sistema de gestión que funcione bien? Las cosas no van a salir bien. No van a salir bien. Es como nosotros, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué estás fallando en algo? Haz tu foda. Son herramientas estratégicas que las utilizamos para poder tener objetivos estratégicos de calidad, medio ambiente y seguridad. Técnicas de ELFI, etc. Es porque algo no hemos comprendido bien. No hemos comprendido el concepto de gestión. No hemos comprendido el concepto de sistema. No hemos comprendido el concepto de lo que es un sistema de gestión. De lo que es la estructura de alto nivel. De lo que son las ISOs. Entonces, en la vida no hay cosas que temer. No tenemos por qué temer hacer algo. Hacer bueno. Hacer auditores. Hacer implementador del sistema de gestión. Solo hay que comprender las cosas para hacerlas bien. Porque el que sabe hacerlas, no debería equivocarse. ¿Sí? Esa es la idea, es el concepto de lo que nos dice Mercurio. Y la interpretación para lo que es nuestro módulo de lo que es sistemas de gestión. Vamos a hablar de estándar. Ustedes saben que existen muchos estándares, ¿no? Actualmente. Uno de los estándares que nosotros vamos a hablar son los estándares IS. En este caso, los estándares IS son estándares internacionales. Que son especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia fundamentales para facilitar el comercio internacional intacto en todo. Eso quiere decir que los estándares dan la seguridad, ¿no? Y la garantía de lo que estoy haciendo, de lo que estoy ofreciendo, está bien, funciona. Y me funciona en Perú, y me funciona en España, y me funciona en Uruguay. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Un ejemplo claro es ahora los cables. Estos cables, a ver, estos cables. Muchos tienen de iPhone, de los últimos modelos. Estos cables están hechos en base a un estándar, una ISO. ¿Por qué? Porque este cable que funciona en mi teléfono, que me lo compré en Perú, también funciona en otro teléfono celular que me lo compré en Chile. Eso hace en los estándares. ¿Qué funciona? O sea, uniformizar las especificaciones que son de clase mundial. Tanto para un producto, que puede ser un bien, tangible, ¿no? Cosa. Un servicio. Por ejemplo, si ustedes saben implementar, desarrollar un sistema de gestión en Perú, pueden trabajar y pueden hacerlo en cualquier otra parte del mundo. Lo único que va a cambiar son las normas legales y sistemas, ¿cierto? Bueno, esa es la idea de los estándares. ¿Qué es la ISO? La ISO, como pueden leer ustedes, ahí está, es una organización internacional de normalización no fundamental, ¿no? No es del gobierno, no es del Estado. Es independiente y está integrada por 161 países y lo conforman las ISO diferentes comités técnicos y subcomités que ellos se encargan de desarrollar estas normas. Las que nosotros conocemos, la 19.000, la 9.001, la 14.001, la 27.001, la 37.000, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos comités técnicos, señores, no son comités que se eligen a dedo, ¿no? No son comités improvisados. Son profesionales, más ranqueados, más expertices en los temas, que trabajan años y años para poder lograr un producto final, que es un documento técnico aprobado por muchos organismos, muchos miembros, países miembros, y termina en ser un documento ISO, ¿no? Esto es lo que hacen los comités técnicos. Son responsables de desarrollar y regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y en todos los comercios del mundo. Esta ISO, esta organización internacional, se fundó el 23 de febrero de 1947 en Londres, Reino Unido, la Secretaría Central se encuentra en Ginebra, Suiza. Por un tema también de cultura general, debemos, no siempre conformarnos en algo muy corto, donde ustedes puedan profundizar, lo que yo les digo, abajo he colocado que la ISO deriva de Diego ISO es igual. O sea, lo que funciona acá, en CRU, funciona en otro país. ¿Y eso qué permite el comercio y la comunicación? ¿Por qué? Porque si yo mi producto lo quiero exportarlo, o el servicio que yo hago, mi trabajo, mi mano de obra, quiero exportarlo, quiero llegar a otros lugares, lo puedo hacer. Porque va a haber esa credibilidad y ese aseguramiento de lo que yo doy funciona. ¿Sí? Y los inversionistas, las personas que te quieren contratar, o las personas que quieren comprar tu producto, lo van a hacer con toda seguridad. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si ustedes van a desarrollar, implantar un sistema de gestión, ¿crearían su propio modelo para que funcione el sistema de gestión? ¿O utilizarían uno ya que existe? ¿Qué harían ustedes? ¿Se basarían en algún modelo existente? ¿O ustedes crearían un modelo para un sistema de gestión? A ver, vamos a ver acá. Estoy también explorando esta herramienta. Ustedes pueden dar. Vamos a tener paciencia. ¿Vamos a tener paciencia? ¿Qué harían ustedes? Bueno, en ese caso, los que se han contestado que elaborarían un modelo de sistema de gestión, sí, pueden hacerlo. Pero actualmente hay una desventaja. Nosotros ahora tenemos modelos de sistema de gestión, ¿no? Los modelos que nos dan la ISO. ¿Cierto? ¿Utilizaría el modelo de sistema de gestión de la ISO? ¿Por qué? Porque otra persona de otra empresa, de otra ciudad, nos vamos más lejos, de otro país, quiere comprarme algo, puede desconfiar. porque va a decir, ¿y yo cómo sé que tus procesos funcionan bien? ¿Yo cómo sé que si yo trabajo contigo, tú no vas a contratar a, tú no vas a hacer lo que es trabajo infantil, ¿no? Por ejemplo. O no va a haber un incendio. ¿Cómo yo sé que tus procesos de seguridad funcionan bien? No va a haber ningún accidentado, ningún muerto durante la ejecución de la obra, digamos. Yo soy una empresa española, estoy ejecutando una obra y te contrato a ti como empresa, digamos, empresa ABC, Perú. O sea, ¿cómo yo puedo creer? No, que yo tengo mi modelo, funciona bien, perfecto. Yo te puedo creer, pero no puedo poner en juego la reputación de la imagen de la empresa española, la inversión, ¿no? Las sanciones, porque ahora son sanciones no solamente administrativas sino penales y civiles y todo lo que puede estar en juego. Yo te puedo decir, perfecto, ya te visité, he visto tus elecciones, están muy buenas, todos tus extintores están recargados, tus profesionales tienen un buen currículum, un buen perfil, un buen performance, tus procesos operativos están muy bien, tus máquinas tienen mantenimiento predictivo, preventivo, etcétera, ¿no? Tus productos cumplen con estándares de calidad, ¿no? Nacionalizados, etcétera. Pero no me sirve, no me sirve porque lo que yo tengo que responder en España no me funciona en España, lo que tú tienes acá no me funciona en España. Entonces, para eso están estas normas, ¿no? para que funcionen y se comuniquen las industrias en todo el mundo. Eso nos ayuda a utilizar y establecer nuestro sistema de gestión bajo nuestras normativas internacionales. Ahora, ustedes ven ahí en su pantalla un mapa donde están todos los continentes y los que están en color celeste son los países miembros de la ISO. Como les dije, las ISO están formadas por muchos países, 171 países, creo que un poquito más, por diferentes, están conformadas por comités técnicos y subcomités técnicos que se encargan de elaborar, trabajar años y años de ISO. O sea, las ISO que tenemos de seguridad, la 45001, no se trabajó ayer, ni en el 2017, ni en el 2016. Desde el 2011, 12 ya se venía trabajando. Hubo borrador 1, borrador 2, versiones finales y etcétera. Entonces, muchos países conforman esta ISO. Países que están a color azul son los países miembros de la ISO con un organismo nacional de normas y con derecho a voto en las ISO. Para poder aprobar una ISO y que sea versión definitiva, no borrador, no un draft, sino una versión definitiva, van a haber votaciones. ¿Sí? Los países van a votar y van a decir, sí, esta terminología, lo que se entiende de cliente acá, se entiende en cliente Chile, en Australia, en España, en Perú. Aprobado, aprobado. Es un ejemplo, no estoy hablando de algo muy mínimo, es un ejemplo, porque se revisa todo el documento. Ellos tienen derecho a votar. Los que están en color naranja son los miembros corresponsales, significa son países sin un organismo nacional de estándar, ¿no? No hay uno que lo represente. Y los miembros suscriptores, en color marroncito que no se ve ahí como chiquitito, son los países con economías pequeñas, ¿no? Que solamente son veedores, digamos, no tienen ni voz ni voz, no pueden asistir, etc. Pregunta, a ver, nosotros, como país, como Perú, formamos parte de la ISO, somos uno de los países miembros de la ISO. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? A ver, tengo que aprender esto un poquito más. ¿Sí? ¿Dice? No, sí, dice por ahí. Sí. Hasta hace pocos años nosotros formamos parte de los miembros de la ISO. ¿Sí? Estamos representados. Pregunta, ¿por qué organismo, por qué institución estamos representados en las reuniones ISO? ¿Quién nos representa? Bueno, yo les voy a decir. ¿Sí? INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, que es uno de los instituciones que son parte del Ministerio de Producción, el INACAL nos representa ante la ISO. O sea, trabaja estos documentos. Antes era INDECOPI. Ustedes saben muy bien y ustedes cuando entran a la página del INACAL, ahí está, ustedes van a ver NTPs, que se llaman Normas Técnicas Peruanas ISO. Tenemos, hasta el año pasado, durante el año pasado, hace poquito, voy a darle la fecha de esta, tenemos la NTP ISO 45001 versión 2018. Porque esa ISO fue nacionalizada. Nosotros somos país miembro de ISO, nosotros somos en color azul. Entonces, país miembro de ISO con un nuevo país nacional significa que nos representa. ¿Quién? El INACAL. Y derechos de voto y voto. Nosotros podemos votar, podemos discutir técnicamente y alturadamente como todos los técnicos lo hacen en esos comités. Y también nosotros podemos nacionalizar esas ISO. ¿Qué quiere decir? La ISO 45001 se nacionalizó en Perú y ahora es NTP ISO 45001 y la INACAL lo vende. No está a diestra y sin diestra. La resolución que aprueba la NTP ISO 45001 sí está colgada. La pueden encontrar ustedes en la web de la INACAL, peruana, etcétera. Pero el documento, el documento técnico tiene un costo. ¿No? Porque es uno de los derechos que tenemos como países miembros y en Perú se vende. Hay muchas personas que lo tienen. Yo lo tengo, por ejemplo, me lo han pasado a mí y se los puedo compartir si no lo tuvieran para que puedan ustedes revisarlo y leerlo y poder validar todo este contenido. Ustedes saben que en este corto horario no podríamos llegar a tanto, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas nociones básicas como valor agregado también para que ustedes puedan entender de qué se trata. Siempre es importante entender las cosas, saber su origen, ¿no? Para tener una base y fundamentos a la hora de poder tomar decisiones y aplicar estrategias para desarrollar, implementar un sistema de gestión, cual fuere que ustedes estén involucrados. A ver, vamos a ver, siguiente. Igual pueden anotar sus preguntas, les voy a responder más adelante, no se preocupen. Y hasta que domine un poquito más esta herramienta también. El ISO 9001 promueve, ¿qué hace el ISO 9001? Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos. O sea, esa es la palabra acá, clave, enfoque basado en procesos. Procesos operativos, procesos estratégicos, procesos de apoyo, todos los procesos que puedan estar segmentados dentro y establecidos dentro de una organización. ¿Para qué? Para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad. Para aumentar la satisfacción del cliente. Esa es la razón puede ser, ¿no? Satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Requisitos del cliente, también tenemos requisitos legales, ¿no? Y otra serie de requisitos que de pronto son importantes considerarlas dentro del sistema de gestión de calidad para poder ser competitivos como organización. Y no solamente estoy hablando de, no estoy hablando de algo que no es real, al contrario, es real. Lo que pasa es que en nuestro país la cultura de tener estas normativas, porque es una cultura, es una elección tener estas normativas, certificar los procesos, está yendo de menos a más actualmente, ¿no? Porque se ha entendido que si tú quieres obtener más ganancia, ¿no? a través de de dar tu servicio, tu producto, tu bien o tu sistema, necesitas certificarte. Los mercados ahora son muy competitivos y estas ISOs nos dan la solución o la herramienta para medir y llegar a lo que queremos, ¿no? Ahora, ISO 14001. Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental. O sea, la palabra es sistema de gestión ambiental, no sistema de gestión de medio ambiente. O sea, no está restringido, no es restringido de serlo así, pero lo correcto es decir sistema de gestión ambiental, ¿no? LFG. Destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos, ¿no? Y otros requisitos que la organización suscriba respecto a los aspectos ambientales significativos. Los residuos que les comentaba, las emisiones, los vertidos, los consumos, etc. Esos son los aspectos sindicales significativos, ¿no? Y cuando hablamos de requisitos legales es porque existen requisitos legales nacionales en nuestro país, en cada país tiene sus propios requisitos legales respecto al cumplimiento de estos aspectos ambientales que hay que manejarlos con cuidado de acuerdo a la actividad o al sector que manejan en la organización, ¿no? Porque si no, no solamente por un tema de responsabilidad social que está directamente relacionado, pueda verse afectado o el entorno, sino también las multas, las responsabilidades, la reputación de la empresa, etc. Este sistema permite tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento, ¿sí? Es interesante poder tener. Podemos tener sistemas de gestión no certificados y sistemas de gestión certificados. Lo que estamos hablando ahora, yo estoy comentando, son las SIS, o sea, los sistemas de gestión que van a estar certificados, ¿no? La ISO 45001, esta norma, establece los requisitos para un sistema de gestión de SST, Seguridad y Seguridad del Trabajo, que permita a la organización controlar sus riesgos de seguridad y seguridad del trabajo y mejorar su desempeño. Esta palabra es clave, controlar sus riesgos. Cuando tú controlas sus riesgos, estás siendo preventivo, pero cuando no los controlas, probablemente, con mucha suerte podría ser resultivo. O sea, después de, ¿no? Lo que llamamos legalmente reactivo, sistema reactivo, ¿no? Nuestro sistema legal ha sido por mucho tiempo reactivo, porque recién tomaba las riendas o decía que hay vacíos legales o dían normas contradictorias, ¿no? Por decirlo así, y recién subsanado. La idea es que la ISO 45001 nos da esta herramienta que nos ayuda a identificar esas falencias o estos vacíos legales que podríamos nosotros llenarlos suplementar o suplementariamente poder trabajarlos a través de normas internacionales o a través de estándares propios de empresa a través de un sistema de gestión de su gestión del trabajo. Esa es la idea. O sea, si uno sabe, tiene bien claro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, no debería fallar el sistema de gestión, tanto certificado o no certificado. Esos requisitos permitan que la organización desarrolle y implemente una política y unos objetivos, obviamente todo enfocado a la seguridad y seguridad y el trabajo, que tengan en cuenta los requisitos legales en esta materia y otros requisitos también en lo que es seguridad y salud del trabajo y la información sobre la evaluación de riesgos. Nosotros en Perú tenemos requisitos legales para que puedan entender normas legales en materia de seguridad y salud del trabajo que deben ser cumplidas. La palabra es que debe ser cumplida, no es que puede ser cumplida, que debe porque es una obligación tanto para los trabajadores como para los empleadores, sobre todo los empleadores que son los que deben de rendir cuentas a la autoridad de la iniciativa de trabajo, ¿no? No al trabajador, sino el empleador. Entonces, este es uno de los sistemas de gestión que legalmente se tiene que cumplir y deben existir a diferencia de otros ISOs, ¿no? De otros sistemas de gestión. Ahora, que sea certificable el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con una ISO con el 5001, la ley peruana en lo que es seguridad y salud del trabajo no lo exige, ¿no? Y también es indistinto a la evaluación, al tema de verificación, al tema de fiscalización o al tema de sanción. Pero, si tiene ISO en teoría y en práctica, no debería tener, no debería haber falencias, ¿no? O por lo menos trabajar a través de la mejora continua. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de gestión basado en ISO? ¿Por qué es importante que un sistema de gestión sea certificable? Porque muchos te van a decir, pero la ley no me obliga. Pero, es verdad, la ley no te obliga porque la ISO es una norma internacional voluntaria que pueda permitir certificar los sistemas de gestión, cualquiera que hubiera en el universo del sistema de gestión, calidad, seguridad, medialmente, inoculidad, riesgo, seguridad de la información, etcétera. Pero, hay beneficios a comparación del sistema de gestión que no está certificado por ningún ISO. Hay beneficios. Vemos ahí que son legales porque probablemente, porque es mucha probabilidad, de evitar multas y sanciones de mandas a costes judiciales. O sea, acá la idea no es disminuir una multa, sino evitarla. Evitarla se decir que no suceda, que no pase. ¿No? Multas pecuniarias, sanciones administrativas, penales, civiles, demandas, ¿no? A través de casos que puedan llevarse al Poder Judicial o a través de las autoridades fiscalizadoras, ¿no? El Medio Ambiente, la OEFA, Servicio de Salud de una Fil, etcétera. Y costes judiciales, ¿no? Que son gastos representativos, gastos que también generan pérdidas a la empresa. Bueno, en este caso lo vamos a decir. Inversiones y costes. Otro beneficio es que optimizan las inversiones y costes. Vamos a optimizar no solamente recursos, sino también todo lo que es inversión monetaria. Facilita el acceso de ayudas económicas, porque se te puede abrir un mundo de posibilidades para hacer pactos o negociaciones con consorcios, otras empresas, alianzas estratégicas, reduce los costos derivados de la no gestión. No tener un sistema de gestión o tenerlo y no saber gestionar puede ser muy perjudicial para la organización, ¿no? Por eso dice costos derivados de la no gestión. Ejemplo, por ejemplo, para una organización que tiene un área de seguridad, salud, el trabajo, medio ambiente y calidad, digamos que el gerente va a contratar un especialista de calidad, un especialista de seguridad y un especialista de medio ambiente. Cada especialista va a tener su oficina, cada especialista va a tener su secretaria, cada especialista va a tener su computadora más para la computadora para la secretaria. Cada especialista va a necesitar ganar un sueldo, tener sus temas logísticos y todo lo que necesite. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe gestionar? Porque si yo sé gestionar, en lugar de contratar a tres, contrato a uno o a dos buenos, que sepan todo lo que es sistema integrado de gestión en los sistemas que yo manejo en mi organización. ¿Yo una secretaria para los tres o dos? Y en un solo ambiente y pueden utilizar lados, ¿no? O pueden trabajar una mañana, una otra, qué sé yo. Pero optimizo todos mis recursos a través de una buena gestión. Y yo no sé gestionar, mi sistema de gestión no funciona, eso puede entenderlo bien. Producción, permite optimizar, reducir costes asociados a los procesos productivos. Los procesos productivos son, digamos, el núcleo de razón de ser, de cómo mueve o gira el negocio. Disminución del número de errores, acercarnos a cero errores, siempre hablamos en calidad, ¿no? Del error más menos cero, uno, etcétera, ¿no? pero disminuir esos errores que puedan ser errores humanos o errores inducidos por humanos indirectamente, pero ocasionados a través del resultado de una operación de una máquina. Financiera, aumenta la confianza de la administración, accionistas, inversores y compañías de seguros. Voy a hacer un ejemplo un poquito basado en lo que es seguridad y salud en trabajo. Nosotros sabemos que todas las actividades económicas consideradas por actividades económicas de alto riesgo necesitan adquirir un seguro para las personas. En este caso, el SCTR, Seguro Complementario de Trabajo Riesgo. No es el seguro contra todo riesgo, sino el seguro complementario de trabajo riesgo, ¿no? Entonces, hay índices de sinestabilidad y otros elementos que lo consideran las compañías aseguradoras para poder hacer, digamos, una cotización a la empresa, ¿no? Hay muchas aseguradoras, unas EPS, que son las privadas, MAFRE, RIMA, Pacífico, etcétera, que cuando cotizan, el sector construcción, por ejemplo, a la empresa le cotizan por cada trabajador, su SCTR, 30 póliza pensión, 30 salud. Es un ejemplo, un poco al aire, ¿ya? Y al sector construcción también, pero la empresa B, le cotiza, a 100, ¿no? Pensión y salud por trabajador. ¿Y por qué? Porque la empresa A tiene un menor índice de sinestabilidad, es decir, en todas sus obras nunca había muertos, ¿no? Tiene una buena imagen, buena reputación, y bueno, el tema de seguridad y salud demuestra en sus estadísticas que tiene reporte de cero muerto, cero accidente, de repente, un incidente, ¿no? Se manejó y se tomó las medidas correctas. Pero la empresa ve no. Entonces, de acuerdo a esos factores, las compañías de seguro también te cotizan. Igual pasa con las empresas que son o los bancos o los inversionistas, ¿cierto? La comercialización permite, ah, pero lo que es financiero, sí, eso era un ejemplo en compañías de seguros. Hay muchos otros ejemplos que también están basados también en el enfoque de calidad, ojo, y enfoque de medio ambiente, ¿ya? Comercialización permite la adaptación a posibles demandas del mercado. Gestión, mayor fidelidad de los clientes. Un cliente que va a un lugar a comprar algún producto y está satisfecho, ¿ves? Muchas veces no necesita que la empresa o la organización les mande correos y le diga básicamente y que regrese, ¿no? Solo regresa, es fiel. O viene otra empresa y le ofrece el mismo producto y le dice, no, porque yo con ellos trabajo y ellos me solucionan porque no solamente me venden el producto, tengo mi soporte técnico gratuito todo el año, o sea, valor agregado y etcétera. Fidelidad a los clientes en temas de calidad, en temas de medio ambiente, en temas de seguridad, también sucede lo mismo, ¿sí? Luego fomentan la participación y motivación a diferentes niveles. ¿La participación de quién? De las partes interesadas internas o externas, ¿no? De los trabajadores sobre todo, un trabajador motivado, o sea, su productividad es mejor y ello influye al resultado de la calidad del manejo de lo que es este medio ambiente, ¿no? Los aspectos ambientales y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y, ¿por qué es importante? Porque en seguridad y salud en el trabajo funcionan todos, o sea, no solamente el responsable de los responsables del área de seguridad, sino el sindicato, el comité, los supervisores, todos, en realidad. Y muchas veces la motivación es más necesaria que un, digamos, que un incentivo que conmigo, porque uno se queda donde te tratan bien y no solamente en una organización. Tú te juntas con gente que te trata bien, ¿no? Tú interactúas con gente que te trata bien y eso pasa también en lo que es el aspecto de estos beneficios de gestión. Incrementa la confianza de la dirección entre los trabajadores, mejora la organización del trabajo, su cultura organizacional se fortalece, la imagen, la imagen es tan necesaria, tan vital, la imagen personal como la imagen corporativa o organizacional. Mejora la imagen interna y externa de la empresa. Vamos a ir usando un poquito, detallando estos beneficios que entiendo que ustedes ya deben estar familiarizados. A ver, siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de una implantación de un sistema de gestión basado en eso? Ahora estamos hablando del sistema de gestión certificados. Calidad, medio ambiente y seguridad. Los objetivos. ¿Qué es lo que deseo lograr con un sistema de gestión de calidad? ¿Qué es lo que deseo lograr con un sistema de gestión ambiental? Y un sistema de gestión SST. Esos son los objetivos. ¿Para qué? ¿Qué voy a lograr? En calidad es alcanzar y mantener permanentemente la calidad de los productos y servicios. No basta con llegar a ser buenos, sino a ser mejores. Calidad de tu servicio, de tu producto para mantenerte vigente en el mercado. ¿Sí? Esa es la idea, innovarte. Por ejemplo, ahora en la cuarentena. En la cuarentena muchos profesionales van por dos caminos. O se quedan congelados en el tiempo con lo que ya saben o se fortalecen. ¿No? ¿Cómo? Estudiando, siendo autodidacta, llevando, por ejemplo, con ustedes un curso que también los va a certificar y los va a respaldar. Todos pueden acceder a la información, todos pueden estudiar. La diferencia es que tú te has respaldado por alguien o un organismo que te respalda. Que sería, digamos, el colegio de ingenieros, el IPC, etc. Lo mismo pasa con el sistema de gestión. Te respalda una ISO. O sea, ya no eres Juan Pérez que estudió esto, ¿no? Eres Juan Pérez certificado, ¿no? Lo mismo pasa en lo que es calidad, ¿no? Para mantener la calidad de los productos y servicios. Proporcionar al cliente la confianza. Tener un cliente y ganártelo y que no se vaya. Retenerlo. Y que ese cliente le traiga más clientes, ¿no? El B2B. De que alcanza la calidad establecida contractualmente para los productos y servicios. En medio ambiente es confirmar que se trabaja una sistemática de mejora del comportamiento ambiental de la empresa. Ustedes saben que las empresas, sobre todo, las que están dentro, clasificadas, dentro de los que son actividades de alto riesgo, deben tener con mucho más razón sumo cuidado en cumplir los requisitos legales porque tanto las inspecciones de la OEFA, lo que es medio ambiente hay un sistema, ¿no? El CINEF, un sistema nacional de todo lo que es el medio ambiente. Y la OEFA es uno de los entes que se encarga de, obviamente, también dentro de sus actuaciones orientar, fiscalizar, sancionar, ¿no? Por el tema de impacto ambiental. Ellos también tienen que tener cierta documentación que evidencie que se han preocupado y han considerado dentro de su planificación anual que se cumplan los objetivos y que trazablemente sea el cumplimiento de los requisitos legales de nuestro país en el medio ambiente, ¿no? Tema de residuos sólidos, temas de, de repente, transporte de estos residuos, de un plan de manejo ambiental, de monitoreos de agentes físicos, químicos, de acuerdo a la actividad que realiza, etcétera, ¿no? Y a presentar a las autoridades que repiten informes trimestrales o anuales a la OEFA si no puede ser objeto de una función. Entonces, esto es lo importante, uno de los objetivos de la implantación de sistema de gestión es confirmar que se trabaja sin forma sistemática de mejora del comportamiento ambiental del entorno. La seguridad y salud. Asegurar una sistemática de comportamiento activo que utilice la prevención como herramienta de gestión de la seguridad y salud del trabajo en la empresa. Esa es la idea, ¿no? Que este sistema de gestión sea una herramienta que ayude a la gestión o al trabajo de la prevención, de la PRL, de la prevención de riesgos laborales, ¿no? La PRL que es un acrónimo que es muy utilizado por, por ejemplo, nuestro país vecino, Chile, ¿no? Tú hablas con otro prevencionista porque hay carrera de prevención de riesgos. PRL y te va a entender en España también, en Colombia. Entonces, son terminologías que nosotros como profesionales tenemos que manejar. porque ese va a ser nuestro speech, ¿no? Ya sea como un desarrollador, inventador, auditor, etcétera. Entonces, nos lleva a la conclusión que debemos asegurar el cumplimiento de la legislación y otros requisitos. ¿Por qué digo, ¿por qué digo y coloco ahí otros requisitos? Porque hay requisitos del cliente, ¿no? Hay requisitos también propios de temas de nuestro entorno, responsabilidad social, etcétera. Utilizar el valor añadido que supone el reconocimiento de tener el certificado de registro del cliente? Esa es la idea, ¿no? Tener una certificación y poder renovar esa certificación. La certificación ISO no es una certificación sin fecha de caducidad. Tengo que ir renovando, para eso nosotros hemos hablado que debemos obedecer o deberíamos tomar un modelo de sistema de gestión. ¿Recuerdan que les pregunté ¿tú desarrollarías un modelo de sistema de gestión o aplicarías o utilizarías un modelo de gestión existente? El existente, ¿no? El modelo de gestión existente. Entonces, este certificado permite validar que estamos haciendo bien las cosas y que realmente hay una mejora continua, ¿sí? En el sistema de gestión. Que no está quedado congelado en el tiempo o no solamente se ha hecho o se ha desarrollado para que pase la certificación, sino realmente funciona. me sirve, es una herramienta poderosa, estratégicamente alineada a los objetivos empresariales y que sirve, funciona.